El partido estuvo más que nada, fue un partido que Chivas lo tuvo dominado, pero Monarca supo aprovechar todas las oportunidades que le llegaron, dos que fueron buenas y eso marcó la pauta. Pues es un resultado difícil para el tema del descenso, sabemos que este era un partido clave en lo que resta del torneo, desgraciadamente no se dio el triunfo a mi equipo y bueno, pues hay que seguirle apoyando al Chivas. Creo que es bueno que ganó mi Monarcas, arriba el Morelia gente y apóyenlo, no sean hipócritas por favor, oye es que si pierde ahí está, no, hay que apoyarlo 100%, 100%, no, nada más cuando gana, en las buenas y en las malas hay que estar con el Morelia. ¡A la vida, a 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 la vida.